Esta noche él vendrá Sé que está cerca mi final Oigo pisadas tras de mí Y esa voz fría que sentí Anunciaste Supe entonces la verdad No me resisto a terminar No hay más que frío ¿Dónde estoy? Es la historia del pienso Y anuncia la soledad Latitud 82 El infierno no es tan frío Cae en mercurio picado Como extraño estar contigo Sombras a mi alrededor Están desde que esto empezó Y ahora que termino anochecer Yo me iré y no volveré Los dejo en soledad Y ahora que termino anochecer Yo me iré y no volveré Os dejo en soledad Os dejo en soledad Cae en mercurio en soledad Cae en mercurio picado Como extraño estar contigo No 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 No